Los perros de la noche, oxidados en tristeza ¡Ay, qué tristeza hay en la ciudad! Amor, sábado soleado ¡Sábado soleado! Y en el centro de la estatua Del dolor, del sentí parado Me sentí parado Y querer lo que quieres Sin tener que lastimar Recordando que tu amor Se robó mi dignidad Olvidémonos los dos No volvamos a empezar ¿Para qué? ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué!